Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre por qué han quitado los tickets del juego Bueno chicos, de fondo como ya sabéis siempre vamos a poner aquí unas partidillas para que de mientras pues vaya haciendo más ameno Y os voy a explicar un poquito, vale, pero antes que nada voy a leer esta conversación que yo creo que es lo más importante y lo que estáis viendo en el título del vídeo Van a quitar los tickets y van a dejar los eventos gratis He de decir que esto es 100% real ya que lo han preguntado en el juego, mirad esta imagen, os la voy a leer para que sepáis lo que pone en esta imagen Pues ponen, hola José, soy Dani, mucho gusto, antes de nada de decir que esto me lo ha enviado un suscriptor que lo ha preguntado en ayuda y asistencia Como comentamos en el vídeo de la Brawl Tal, en un futuro quitaremos los tickets de eventos Entonces los eventos ya no se jugarán con tickets, se jugarán gratis Fue un placer atenderte, bla 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 bla, etc Lo importante lo vuelvo a repetir Los eventos ya no se jugarán con tickets, se jugarán gratis Acabo de quedarme en shock, vale, yo he visto esta imagen y he de decir que me he quedado maldita mente en shock Porque si se juegan gratis, es que no se sabe, es que a ver, no le encuentro sentido a esto, vale Os voy a explicar el por qué no le encuentro sentido a esta imagen A ver, por una parte puede que tengan razón, pero entonces habrá límite de jugar No dará los mismos puntos que antes o cómo exactamente Porque daros cuenta de que antes todo el mundo jugábamos a pelea robótica Porque era el modo en el cual más cajas había, más puntos daba para cajas que es lo más normal Ahora qué ocurre, ahora qué límite habrá de jugar supongo O directamente se puede jugar nada más que dos partidas al día O es que, ¿cómo lo harán exactamente? Es que gratis te tendrás que gastar oro o algo, ¿no? Aunque sea Eh, yo vería bien que, a ver, yo vería muy bien que gastásemos oro realmente, ¿no? A lo mejor, eh, tanto de oro por jugar una partida Yo lo vería bien Por otra parte, no, porque hay gente que a lo mejor se quejaría en el hecho de que también el oro Pues, actualmente en Brawl Starry Lord, la verdad, es lo que más queremos todos los jugadores Porque daros cuenta de que el oro es lo más necesario actualmente en el juego Entonces, claramente, pues, por una parte sería un poquito jodido, ¿no? Pero por otra parte, si te pones a pensar, es algo realmente bueno Porque daros cuenta de que si no gastas oro, no vas a conseguir cajas Y si consigues cajas, consigue más oro Entonces también, eh, ahí te sale un poquito a cuenta, ¿no? Pero, no sé, chicos, yo realmente me he quedado flipando con este mensaje Porque realmente no me lo esperaba Yo, literalmente, eh, cuando pensé que iban a quitar los tickets Pues digo, bueno, pues quitarán también los modos O harán algo, ¿no? Para, me meterán otra moneda Para que a la hora de jugar Tengamos que gastarla de alguna u otra forma, ¿no? Pero realmente es que no le encuentro muchísimo sentido A lo que, a lo que dicen en este mensaje De que los eventos serán gratis Como ya os digo, yo supongo que habrá un límite de... Para jugar, ¿vale? Supongo que, en plan, tantas partidas diarias O tantas partidas Y ya no puedes jugar más a ese modo O es lo que yo pienso desde luego, la verdad Porque realmente El hecho de que quiten los tickets Es algo muy raro Y más que metan los eventos gratis, la verdad Eh, es algo, creo que inesperado No sé si os lo esperabais, chicos Me gustaría que me lo pusierais por los comentarios Eh, yo he de decir que no me lo esperaba Y madre mía la partida Que se están sacando aquí los que están jugando, ¿eh? Eh, estaba concentrado en la partida Y estaba flipando Que, chicos, realmente Esto no me lo esperaba Yo pensé literalmente que iban a meter una moneda Que a lo mejor tenía que gastar oro a la hora de jugar O incluso Llegué a pensar Digo A lo mejor van a quitar el modo En plan, van a quitar los tickets Y van a quitar los modos también En plan Es que yo no sabía nada Yo realmente no tenía información Sobre este tema La verdad que yo me quedé flipando Cuando dijeron que iban a quitar los tickets Porque nadie sabía información sobre este tema En plan, claramente, a ver Algunos youtubers lo sabrían, ¿no? Porque seguramente será una información Que le habrán dicho Pero también nos tenemos que fijar, chicos En las de Beloperville, ¿vale? Cuando tú, eh Bueno, Wizak, etcétera Y no sé si sabéis de que se meten en las de Beloperville Me he fijado que en el último vídeo de Wizak Ya los tickets no aparecen, ¿vale? No sé si os habéis fijado Pero ya los tickets no aparecen Es decir Si en esa no salen ya los tickets Es decir de que la actualización va a estar cerca En esta actualización ya los tickets no van a servir realmente Entonces, en esta actualización de abril Ya los tickets no estarán disponibles, ¿vale? Chicos, oficialmente Ya que muchísima gente se volvió loca, ¿vale? Literalmente, mucha gente cuando dijeron que iban a quitar los tickets Lo que ocurrió es que más de uno se volvió literalmente loco Y en ese momento gastaron los tickets Simplemente que me puse a pensar A dar vueltas a la cabeza Y digo, a ver Es muy raro Por una parte quiten los tickets directamente Desde mi punto de vista Lo que pensé Digo, creo que lo que van a hacer es Dejar un par de días los modos de juego Para que gastemos los tickets, ¿sabéis? Y después quitarán los tickets Que es lo que va a ocurrir realmente, ¿no? Van a quitar además los tickets en abril Cosa que veo bastante bien Por una parte, ¿no? Porque han dejado pues una especie de tiempo Lo que veo mal es que no han dicho en qué fecha exacta Pues iban a quitar los tickets Lo cual pues muchísima gente se volvió loca Y empezó a gastarla Pero bueno Yo lo que... Bueno, mi punto de vista Lo que deberían de haber dicho Y le han dicho Mira, vamos a quitar los tickets En la expulsación de abril Por ejemplo, ¿no? Para que la gente pues se ponga tranquila Y no gasten los tickets de una forma Que me pareció brutal La forma de la gente gastar tickets Pero bueno, chicos Voy a dejar por aquí el vídeo De verdad Muchísimas gracias a todos Por ver este vídeo Me gustaría que opinaréis sobre este tema Me gustaría saber Qué es lo que opináis, ¿no? Qué es lo que pensáis Realmente Si pensáis que lo que digo es real Que no es real Pero como ya os digo Esto es real, ¿vale? Esto es una conversación de ayuda y soporte ¿Vale? Vuelvo a mostrarla Para que veáis que es real No es una información Que yo me haya inventado Que algún suscriptor se haya inventado Porque esto está muy, 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 muy bien hecho Para que alguien se lo haya inventado Y vuelvo a repetir la palabra, chicos Los eventos ya no se jugarán con tickets Se jugarán gratis Esto me parece una maldita locura Y estoy sin palabras Estoy maldita mente sin palabras Pero bueno, chicos Me gustaría, vuelvo a repetir Qué opinaréis por el chat Qué es lo que opináis Si realmente lo van a poner gratis Si costará oro Si costará gemas en los eventos O es que harán algo de límite de tiempo Para jugar esos eventos, etc Pero bueno, chicos Ahora sí que sí Voy a dejar por aquí el vídeo De verdad, espero que os haya gustado Recuerdo dejar un like Y una suscripción Si os gusta este tipo de vídeos Que no cuesta nada, chicos Se agradece bastante Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós Adiós